a la izquierda de todos, te vas a ver todo a la izquierda, yo te voy a ayudar mira, va a manejar el barco el niño a la izquierda Saúl, lo vas a manejar tú madre mía, está manejando el barco que padrón mira que bien nos lleva, Saúl lleva el barco ¿has visto lo que lleva ella? si ahí, 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 así, fuerte, fuerte míralo como le da se van los pescados, rápido que se van los pescados corre, corre, que te choca Saúl, dale vuelta ahí la policía de tránsito que nos chocamos como el Titanic como el Titanic que padrón ahora suéltale, suéltale ahí, para el otro lado dale, 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 corre Saúl, para el otro lado ahí, derechito oye, 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 el saúl, ¿eh? ¿has visto? su madre ya está no se lo cree su hijo manejando el barco no que bien nos cuidan en el sitio ooooh si les vas a contar, Saúl oye, que padre ha manejado él el barco, nos ha traído él hasta, hasta puerto ¿eh, Saúl? vea, Alicia, ¿nos ha traído hasta el barco? sí hasta el puerto nos ha traído él no, 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 muy bueno, muy bueno, muy bueno prueba superada muy bien, Saúl muy bien, felicidades